Donald Trump le va a quitar la ayuda a El Salvador, incluyendo Guatemala, Honduras y México. Bueno, en este video le voy a mostrar lo que dijo ayer en el rally Donald Trump sobre quitar ayuda financiera a lo que se le llama el Triángulo Norte, pues Honduras, Guatemala, México y mencionó El Salvador y yo les voy a mostrar aquí porque a El Salvador no le va a afectar eso y pues bueno, que agárrese mamadita, que yo creo que los de la vieja escuela se van a acordar a dónde es que va ese dinero, el famoso USAID, a dónde es que va a parar en El Salvador y para eso señores los voy a llevar al 2021. ¿Ustedes se acuerdan que? Mira la carita que me llevaba yo, qué carilla mano. ¿Se acuerdan que en mayo del 22 del 2021 que ya los demócratas venían entrando, quitaron la ayuda o como ellos le decían, orientaron la ayuda que daba Estados Unidos por medio del USAID a El Salvador, al gobierno de El Salvador y ustedes recuerdan que hasta el presidente Buke le mencionó de que pues ese dinero pues se le vio y que ya no lo recibía el gobierno. Bueno, les voy a enseñar a usted para que usted se dé cuenta que lo que Donald Trump dijo, en otras palabras, pues no afecta a El Salvador, pero le voy a decir a quién El Salvador le afecta y sí, le afecta a la oposición. Vamos a ver con el video. Bueno, el día de ayer ustedes recuerdan que Donald Trump pues medio reconoció su error y dijo no, el presidente Buke no quiso mencionar el nombre de él, dijo no, sí, he's a nice guy y todo y pues reconoció su error a su estilo, a su estilo, sin mencionar nombres y decir de que lo conoce y que es un chico bueno. Bueno, después yo seguí viendo el rally ayer y pues me di cuenta y mucha gente me dijo mira brother, habló sobre quitar la ayuda al Triángulo Norte que le llaman, ni sé por qué le llaman Triángulo Norte, pero los gringos así le han apodado a los países de nosotros. No entiendo por qué si para empezar es Centroamérica, no es el norte. No sé, pero los gringos ustedes saben que para ellos solo América existe, pero bueno, el famoso Triángulo Norte que ustedes recuerdan que hasta la Norma Torres hablaba de eso. Ya les voy a enseñar, aquí tengo algunos, algunos screenshots de aquel entonces de la Norma Torres. Ya, 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 y es que ver ese agarre, ya vamos. Bueno, la cosa es de que usted sabe de que por medio de USA Aid, o sea, como ayuda de Estados Unidos, se le otorgaba a los gobiernos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador por el tema de la criminalidad y todo para tratar de que estuvieran económicamente estables y no hubiera este migración fuerte a Estados Unidos y todo. Y Estados Unidos siempre ha tratado de ayudar y todo. Y el día de ayer, Donald Trump anunció de que esta ayuda, el USA Aid, que se le otorga del gobierno de Estados Unidos a los gobiernos de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, la va a suspender. Cosa que yo había escuchado de hace tiempo, no es la primera vez que él habla de eso, nunca lo cumple, pero se lo voy a enseñar cómo después de que medio se reconoció su error cuando mencionó a El Salvador, luego dice, ah, le vamos a quitar la ayuda, la ayuda a todo esto y van a querer en default. Lo dijo, escúchalo. ¿Cuánto dinero hacen, como Honduras, Guatemala, El Salvador, México, cuánto dinero obtienen de nosotros para desarrollo económico y ayuda? ¡Claro! Les pagamos $750 millones de años. Ahora, eso es pinoza comparado a todo, pero aún es mucho dinero. Les pagamos $750 millones de años, señor. Le dije, ¡Uy, ese hombre es malo! ¡Malo ese hombre! ¡Mire, El Salvador tiembla! Bueno, mire, quien tiene, el único que, los únicos que van a temblar aquí son el gobierno de Honduras, el gobierno de Guatemala, el gobierno de México y en El Salvador, el presidente Bukele no se tiene que preocupar por eso y aquí le voy a enseñar por qué. Ustedes recuerdan aquel entonces cuando venían entrando los demócratas en el 2021, 2020, 2021, se acuerdan de que USA quitó la ayuda, el dinero ese que el presidente Bukele dijo que lo iba a ocupar para fortalecer la Policía Nacional Civil. La Norma Torres, orgullosamente, y los demócratas, orgullosamente decían, le desviamos la ayuda del USA al gobierno de El Salvador y se lo vamos a dar a las ONGs. Ustedes recuerdan, bueno, se lo digo porque las palabras de Donald Trump es lo que dice de que no, de que va, que amenaza con quitar la ayuda. Bueno, El Salvador no se tiene que preocupar porque desde el 2021 el gobierno de El Salvador no recibe ese dinero, que se preocupe Honduras, Guatemala y México, pero El Salvador no se tiene que preocupar por eso. En aquel entonces, Norma Torres decía, aplaudo la decisión de Samantha Power para desviar, ahí está la palabra clave, desviar la asistencia financiera de USA al gobierno salvadoreño. Mi postura al respecto es clara. Ningún financiamiento parte de Estados Unidos debe ir a gobiernos que permiten la corrupción y debilitan la democracia porque decían que Bukele era dictador y que quitó el fiscal y Donald Trump quitó el fiscal dos veces y nadie le dijo nada. Pero El Salvador sí, aquel entonces, ustedes se acuerdan. Y decía, estos fondos deben ser dados a grupos de la sociedad civil que realmente ayudan al pueblo. Y ustedes recordarán que dicho y hecho, así pasó. Hubo un en un statement de USA de los mismos gringos diciendo de que ellos reorientaban la asistencia para las instituciones de gobierno salvadoreño a grupos de la sociedad civil. Ellos mismos. Es que Donald Trump como que no lee bien. Bueno, Donald Trump, si él quería afectar al presidente Bukele, la verdad que no le va a afectar en nada, porque en el dos mil veintiuno este dinero se debió a la oposición. Ya les voy a enseñar. O sea, los fregados aquí son Honduras, Guatemala, México y los opositores en El Salvador, porque en el dos mil veintiuno El Salvador no recibe ayuda de este de USA, que es el que Donald Trump está hablando. Dice este USA tiene una profunda preocupación con el respecto de las votaciones de la asamblea legislativa el uno de mayo, que fue cuando cuando quitamos al al fiscal para destituir al fiscal general y a cinco magistrados de la sala de la construcción general y toda la onda. El Salvador y las preocupaciones mayores sobre la transparencia y la redención de cuentas en respuesta USA, que es el que acaba de mencionar Donald Trump, está reorientando, reorientando la asistencia de instituciones, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Acceso a la Información Pública. Este financiamiento ahora, hasta en rojo se los puse esa vez, ahora se utilizará para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto a la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos. ¿Quiénes eran estos famosos derechos humanos y organizaciones civiles? Eran empresas opositoras. Entonces yo, estas empresas, incluyendo la UCA, que todos estos fueron opositores, lo que se tienen que preocupar son ellos. Miren, y una Cristosal se tienen que preocupar, la UCA se tiene que preocupar, Libra se tienen que preocupar, Fusades se tienen que preocupar, ellos se tienen que preocupar porque la ayuda se les va a quitar, no al gobierno de El Salvador, si el gobierno de El Salvador ya no recibe esa ayuda. Ahora los fregados son los opositores porque estas instituciones, ONGs, son las que recibían el dinero del 2021, el gobierno de El Salvador ya no recibe dinero de USA, entonces si Donald Trump la quita, pues al gobierno de El Salvador no le afecta en nada. De hecho, me acuerdo el tuit del presidente Bukele en aquel entonces que decía, si vos le preguntas a un salvadoreño que cruzó la frontera, que cuáles son las razones por las que se fueron, el 99% te van a decir, te van a dar dos respuestas, una por la falta de empleo y la otra por la inseguridad. Es revelante, decía el presidente Bukele en aquel entonces, mire, en el 5 de mayo del 2021, decía, es bien revelante que USA escoja parar la ayuda de seguridad. ¿Por qué decía el presidente Bukele esto? Porque él iba a utilizar esa ayuda de USA, que Donald Trump decía que eran, que dice que son 750 millones de dólares, la iba a utilizar para combatir a las pandillas en aquel entonces, fundando, utilizando estos fondos para forzar la Policía Nacional Civil. Ustedes se acuerdan que lo mencionó. ... aumentos, equipo, ahora con la aprobación de la fase 3 del Plan Conducto Territorial, vendrá nuevo equipo, que no solo beneficia, por supuesto, a los policías, a la policía como tal, sino que beneficia principalmente al pobre salvadoreño, que es quien necesita una policía técnica, fuerte. Y después el presidente Bukele le dice, este plan, ¿es este el plan para crear más inmigración? Se preguntaba el presidente Bukele, y después decía el presidente Bukele, ese mismo día decía, las ONGs cambian de nombre. Ya ustedes se van dando cuenta por qué. Ahora se llaman OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil. El nombre ONG ya estaba muy desprestigiado, dice, qué bueno que reciban financiamiento extranjero, porque del pueblo salvadoreño no reciben ni un centavo, le decía el presidente Bukele. Cada quien invierte en sus prioridades. Eso fue porque el presidente, el gobierno de El Salvador, paró de darle financiamiento a estas ONGs, y cuando Estados Unidos en aquel entonces anunció que USA iba a dar la ayuda a estas organizaciones, ellos de ONG se cambiaron el nombre. Ustedes recuerdan que se lo cambiaron a OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil, y desde entonces estas organizaciones reciben dinero, pero no lo recibe el gobierno de El Salvador, ¿me entiende? Fue China, fue China que vio esto y vino a ayudar a El Salvador y le dijo, como mayor, como el mayor país en desarrollo del mundo, en el marco de la cooperación Sur-China, China brinda, dentro del alcance, este asistencia a los países en desarrollo en todo el mundo, y estos proyectos no implican ninguna condición política ni consideración geopolítica, y fue cuando, ahí fue que China anunció sobre la Vinaes, que decían que era un render, y ya usted puede ser, ya ha dado cuenta de que no es un render, y lo del estadio que va a venir pronto. Entonces, Estados Unidos le quitó la ayuda a El Salvador, y, o sea, le quitó la ayuda al gobierno de El Salvador y la tiró a organizaciones, y China nos hizo el paro, a China y el estadio, y ahora Donald Trump dice que va a quitar la ayuda, tratando de como decir, ah, ya no le voy a ayudar a ustedes, pero El Salvador ya no recibe del 2021 la ayuda que mandaba USA, y ahora los fregados van a ser la UCA, a todos estos que recibían ese dinero, y obviamente Honduras, Guatemala y México, porque ellos como gobierno recibían el dinero, pero el gobierno de El Salvador desde el 2021 no recibe ese dinero de USA, porque ellos decidieron desviarlo, desviarlo a otro lado, así que El Salvador no se tiene que preocupar por eso, hombre. Y también el hombre que habla y dice eso, el Donald Trump, pues no cumple tampoco, o sea, en cuatro años no le van a alcanzar para, para hacer tanta cosa, o sea, Estados Unidos, o sea, tiene muchos problemas para estar pensando en eso, entonces, pero bueno, solo se lo quería poner porque muchas personas decían, ah, mire, le quitaron la ayuda a El Salvador, pero el 2021 El Salvador ya no recibe ayuda de USA, y la Norma Torres decía, ay, se lo vivía bien alegre, y ahora qué, pues, que el buqueleje se encontró financiamiento de donde pudo, pues, no hay gente de mesa bruta, ¿qué opinan, hombre? ¿Le salió mal a Donald Trump otra vez eso? Señores, muchas gracias, y recuérdense una cosa, que Cristo del Señor está esperando que tú vengas a recibirle, señores, gracias, y nos vemos hasta el próximo video. Bye, bye. Bye.